En otras informaciones, el alguacil del condado de Winnet quiere prevenir que los detenidos en el lugar puedan tener acceso a teléfonos celulares mientras están encarcelados y que dirijan desde ahí crímenes precisamente desde dentro de las celdas. Luis Estrada tiene la historia. Como lo mencionas, el alguacil del condado ha instalado nuevos sistemas de seguridad para prevenir que los reclusos puedan ingresar teléfonos celulares y cometer crímenes desde adentro de las cárceles. Estas son las nuevas torres detectoras de metales que el alguacil instaló en la cárcel del condado para evitar el contrabando de teléfonos, armas o cualquier metal. Nosotros no hemos tenido problemas con los contrabandos de teléfonos celulares en la cárcel del condado de Winnet. Estas torres pueden detectar hasta un pequeño clip o un alfiler que los reclusos quizás quieran introducir. Cualquier metal. Tenemos personas detenidas que están autorizadas a trabajar afuera en asignaciones específicas y esta tecnología es portable y la podemos utilizar cuando ellos se bajan del bus y todos tienen que pasar por el detector de celulares. Y es que el contrabando de teléfonos en penitenciarías o cárceles del estado ha puesto en alerta a la oficina del alguacil del condado de Winnet. También los usamos en las unidades de dormir para estar seguros de que no se haga un contrabando. Es llamado cell sense system o sistema sensible a celulares incluso puede detectar objetos en movimiento paralelos a estas torres. En el 2012 se estima que en Georgia se decomisaron cerca de 9000 teléfonos contrabandeados hacia adentro del sistema penitenciario estatal. Hace algunos meses encontramos un teléfono en un escosado, pero es el único incidente que hemos tenido en nuestras instalaciones. Borkadav dice que los reclusos pueden utilizar los teléfonos celulares desde dentro de la cárcel para intimidar a testigos, por eso se vuelve un negocio lucrativo para algunos que intentan introducirlos de contrabando. Sabemos que los reclusos pueden utilizar los celulares para organizar crímenes mientras están en la cárcel, pueden intimidar a testigos y pueden planear escaparse, así que el sheriff Conway está tomando una acción proactiva. La vocera de Alagoacil del condado de Winnet dice que no se utilizaron fondos de los impuestos de los contribuyentes para comprar estas dos torres detectoras de metales, sino que lo financiaron a través del dinero decomisado de los contrabando de droga. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.